Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil, Planeta Deporte. Para un día más comentar la actividad deportiva referida al Fútbol Club Barcelona. Hoy es martes 11 de octubre y ya tenemos jornada europea. Hoy juega el Real Madrid, mañana lo hace el Fútbol Club Barcelona. Partido fácil para el Real Madrid, que hoy mismo ya puede clasificarse para la fase de la mediatoria. Tendrá al rival al sactar el equipo de Ucrania, que por circunstancias de la guerra jugará en un campo neutral. Hasta en eso ha tenido ventaja el Real Madrid. Bueno, todo lo contrario que el Fútbol Club Barcelona, que está en un grupo tremendo, donde hay tres gallos para dos puestos. El Bayern ha ganado los tres partidos de tres, el Inter lo ha hecho dos de tres y el Barcelona nada más uno de tres. Hoy, por lo tanto, mañana el Barcelona ha estado obligado a ganar al Inter de Milán para mantener intactas sus posibilidades de clasificación. Una derrota, un empate podría ser muy difíciles, pero es que una derrota ya sería matemáticamente, estaría eliminado al Barcelona. Por lo tanto, podemos decir con propiedad, como se habla en el tenis, de que el Barcelona está ante un matchball, una pelota de partido. Efectivamente, el Barcelona está teniendo una temporada muy irregular en cuanto a juegos y resultados que te refieres. En cuanto al resultado, perfecto. En la Liga va primero, empató a puntos así con el Real Madrid, pero primero por gol a verás. Ha marcado 20 goles, que es una buena cifra, y ha encajado solamente un gol en ocho partidos, que aún es un dato mejor. Entre ellos, en este ministerio hay dos jugadores clave, el portero Ter Stegen y el delantero centro Lewandowski. Lewandowski con nueve goles en ocho partidos ya va a más de un gol por partido y encabeza la clasificación del Pichichi. Igualmente, el cabeza, la clasificación para el trofeo Zamora, Ter Stegen. Y acumula ya seis partidos sin encajar un gol, que ya son, en el sumatorio del último gol, que encajó en la jornada segunda, en el campo del Real Arena, de Donostia. En total, pues lleva ya más de 600 minutos acumulados sin recibir un gol en la Liga. Hablamos de la Liga. Entonces, por lo tanto, en la Liga la estadística es inmejorable, es indiscutible. Otra cosa, podríamos hablar del juego, que ha habido algunas lagunas y algunas irregularidades. De hecho, el Barcelona aún no tiene el tope de puntos, el máximo de 24 puntos, porque en la jornada inaugural hubo el tropezón en el Camp Nou, también producto por un arbitraje funesto, que no quiso ver un penalti clarísimo cometido sobre Lewandowski, y dos más probables. Pero bueno, ahora nos ocupa la Champions. La Champions, el Barcelona no ha dado la talla en dos partidos, que ha estado como viajero. En el Allianz Arena de Múnich perdió 2-0, y en el Giuseppe Meazza de Milan perdió por un gol a cero. O sea, ambos partidos, el Barcelona no ha mojado, no ha marcado. Su goleador Lewandowski ha estado en la recámara, ha estado muy controlado. Con lo cual, el Barcelona perdió aquí una base importante. También es verdad que tanto en un caso como en otro, sobre todo en el segundo caso de San Siro, los arbitrajes han sido muy perjudiciales para Barcelona. En el primer partido hubo un penalti sobre Belé, que el colegiado de VAR, Paul Van Bunker, no quiso ver, y el mismo colegiado le tocó a San Siro, perdón, en el Giuseppe Meazza, que es como se llama cuando juega el Inter, y tampoco quiso advertir una mano clarísima, que quitó un remate de cabeza fácil al Sufati, además de otro gol anulado a Pedri. Es decir, arbitrajes nefastos, pero que tampoco deben olvidar la poca capacidad de reacción del Barcelona y el poco fútbol. El Barcelona cuando va a Europa, es como una especie de azucarillo, que se va diluyendo a medida que pasan los minutos, y la impresión que ha causado el Barcelona en estos dos partidos europeos ha sido muy pobre. Lo que pasa es que hay el riesgo, grave riesgo, sería un drama que el Barcelona mañana quedara eliminado, ya en el mes de octubre quedara eliminado de la competencia europea y tuviera que volver a ir, como el año pasado, a la Europa League. Confiemos en que no sea así, que mañana el Barça dé cuenta del Inter. Realmente el bajón de juego del Barcelona viene más acusado desde la última competición de la FIFA, desde el parón de la FIFA. Este calendario FIFA normalmente trae a mal traer a los equipos y más concretamente al Fútbol Club Barcelona. Realmente podemos decir, como hemos escrito hoy en nuestro artículo diario que podéis leer aquí en este propio canal de YouTube marcando donde pone la descripción, que hay la transcripción del artículo, pues en este, como decimos, el Barcelona no dio la talla y el Xavi no encuentra la fórmula. No encuentra la fórmula del éxito porque tiene un modelo inamovible, el 4-3-3, confía en unos buenos jugadores determinados. Yo creo que los jugadores, muchos de ellos, tienen una cierta empanada de órdenes, contraórdenes, geometría variable, en base a crear superioridades, a cuadrados, a cuadrantes, a triángulos, una serie de conceptos, algunos de ellos que son novedosos, no solamente para los adicionados y también para los propios jugadores. Creemos que hay un exceso de teoría. Bueno, pues también creemos que Xavi quizá tenía que adaptar un poquito este 4-3-3, que ha variado a veces a un 3-4-3, es decir, sacrificando una defensa para el medio campo y convertirlo en un modelo de juego más actualizado con el fútbol actual que se lleva en Europa, es decir, un 4-4-2, dos delanteros en punto y una media potente con un doble pivot. En el caso del Barcelona, ese doble pivot podría ser perfectamente Busquets y De Jong y los dos interiores, Pedri y Gavi, que se incorporarán en la fase de ataque, que se incorporaran a los delanteros Dembélé o Ansu Fati, según convenga, y Lewandowski. Este parece que sería la fórmula que el equipo quedase más compensado, más equilibrado, no hubiese este vacío entre líneas que realmente hace que, por ejemplo, el otro día Busquets, con 34 años, padeció más de la cuenta porque el equipo estaba partido. El equipo ha de jugar más juntos y para que se hagan más juntos ha de haber una ocupación del espacio más racional de la que propone Xavi Hernández. Mañana, ante la Tauro y compañía, pues será peligroso dejar demasiados espacios y conviene ir sin pausas pero sin prisas. Hará un Barcelona mucho más serio, evidentemente que habrá compromiso al máximo, pero mucho más confiado en sus propias posibilidades. El Barcelona por plantilla es superior al Inter. Solo falta el pequeño detalle de que se demuestre. Amigos, mañana seguimos. Adiós.